Confirman las ocho estaciones radiofónicas por las que se transmitirá el debate de los candidatos a la Alcaldía de Mérida el próximo jueves 23 de abril en un conocido hotel de la ciudad, las cuales son las siguientes. Son 89.3, La Mejor 90.1, MQ Radio 90.9, Kiss FM 97.7, La Z 101.5, Retro FM 103.1, Radio Fórmula Segunda Cadena Nacional 105.1 y Super Estéreo 105.9. En total serán tres temas a discutir en un plazo de hora y media de transmisión. Son tres temas que ellos desarrollan y entre ellos se replican y contrarreplican, sociedad, economía y gobierno. Asimismo se designó a quien será el encargado de moderar dicho encuentro. Antonio García, hora y media se asisten todos, si alguno no asiste pues su tiempo va a hacer que termine antes. Es así como la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión en Yucatán se dice lista para el encuentro entre los aspirantes a la Alcaldía de Mérida, quienes expondrán sus ideas y propuestas a la ciudadanía.